Música 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 El duelo, el revés, el fango en mis pies Música Tengo que contener el miedo en mis dientes Música 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 después No se ve Está muy oscuro Enciéndeme Contra la pared Que no amanezca El grillo Tu calor Y un largo atardecer Es todo Lo que yo Lo que yo quiero ser Angeru puede subir la guitarra En el monitor de Iruñas Bueno Gabón Es que ricasco A todo el mundo por venir Y espero que disfrutéis Tanto como nosotros Tengo a abrir Me voy a comer Para encender el fuego Y si me quemo Yo escupiré la sangre Yo escupiré la sangre Tengo sed Tengo sed Yo voy a tragar saliva Hasta encontrar un pozo Y volver a beber Yo arrancaré la tierra Yo arrancaré la tierra ¿Y por qué no encierras esos ojos y te dejas caer? ¿Por qué no encierras esos ojos y te dejas caer? ¿Por qué no encierras esos ojos y te dejas caer? ¿Por qué no encierras esos ojos y te dejas caer? ¿Por qué no encierras esos ojos y te dejas caer? ¿Por qué no encierras esos ojos y te dejas caer? ¿Por qué no encierras esos ojos y te dejas caer? ¿Por qué no encierras esos ojos y te dejas caer? ¿Por qué no encierras esos ojos y te dejas caer? ¿Por qué no encierras esos ojos y tiras la pared? Tengo sueño Tus recuerdos cada noche Me saltan en la almohada Y si no estás Es el frío quien recorre Cada una de mis fantasías Es el frío quien recorre 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 Entre la bruma Un adiós Un pulso feroz Me digo que el tiempo matará Esta sensación Esta sensación Somos materia en división Sublimación Sublimación La energía La energía Se transformó En esta canción En esta canción Yo vi tu sombra Es el frío quien recorre En esta canción Es el frío quien recorre 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 En esta canción Es el frío quien recorre Es el frío quien recorre Y a la de tres Es el frío quien recorre Nos enseñarán Nos enseñarán A hacer la violencia Frases de ausencia Luego dirán Frases de ausencia 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 No nos levantamos 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 Gracias No nos levantamos No nos levantamos No nos levantamos Tu llanto en mis oídos Tu grito en mi pantalón Tu sufrimiento No nos levantamos 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 ¡Esa Peña!